La perspectiva climática del 15 al 21 de abril, compartida por el Incibú, me indica que para los días lunes y martes se espera alta radiación solar, principalmente hacia mediodía y la presencia de frío en horas de la noche y madrugada en las zonas más altas del occidente. Se espera la presencia de lluvias en horas de la tarde para el día miércoles, que pueden registrarse con actividad eléctrica de carácter local en Occidente y Litoral Caribe. Autoridades esperan que para el día jueves persista el ambiente cálido y soleado en el territorio guatemalteco. Sin embargo, para el norte de Huehuetenango, Chiquimula y posiblemente en Boca Costa, se esperan lluvias y posible caída de granizo. Agregan que para el fin de semana prevalezcan las altas temperaturas. No obstante, debido al ingreso de humedades de ambos litorales, se pueden presentar lluvias locales, acompañadas de actividad eléctrica sobre las regiones de Boca Costa, Sur de Occidente, Valles de Oriente, Altiplano Central. Recomiendan a la población continuar con las respectivas medidas para resguardar su salud.